Hola, hoy es 16 de octubre del 2020 y por primera vez vamos a tener una reseña, si no una bitácora web. Extraño hacer eso, extraño contar mis reflexiones, extraño contar mi día a día y demás. Creo que es más interesante en un mundo en el que todo el mundo está haciendo... transformándose en un producto, en un metaproducto para vender. Yo creo que algo que a mí siempre me resultó interesante en internet, aunque no se volvió viral, aunque no te da estatus, aunque no te genera visitas, es el poder acceder sencillamente al mente y al corazón de otras personas, porque son suficientemente vulnerables y honestas para ponerse en línea. Entonces sí, este va a ser el primero de muchos videos en el que vamos a hacer eso. Ya no hace reseñas, únicamente. Tal vez se haga reseñas, pero bueno. Entonces, bienvenidos al blog de Andrés Delgado. Al primero, quiero decirles antes que nada que esto para mí supone un problema. Y supone un problema porque yo era o siempre fui una persona extremadamente honesta con lo que piensa y nunca me di cuenta que eso era un problema hasta después de Navidad, como cuando tenía ya unos 25, 27 años. Supone un problema para mí porque el haber sido extremadamente honesto y frontal en internet también en un momento de mi vida significó recibir amenazas. Y bueno, entonces yo quedé curado de ser honesto, ¿no? Parece, no. Entonces, supone un problema para mí hacer vlogs. Gente que yo admiro muchísimo es gente que se ha atrevido a decir la verdad, como Edward Snowden o como Aaron Swartz, al punto que decir la verdad les ha tenido consecuencias en su vida, como Aaron Swartz se suicidó debido a la presión sostenida legal del sistema legal estadounidense sobre acciones que nunca se establecieron como ilegales. Por ejemplo, Edward Snowden que está viviendo en un país extranjero. Digamos que no es su paraíso ideal y tal. Y bueno, siempre a mí me crearon con una ética de que siempre hay que decir la verdad. No les voy a mentir de decir que soy una persona que siempre ha dicho la verdad. Pero al menos sí me ha permitido ser honesto y permitirme ser honesto también no solo con los demás, sino también conmigo. Entonces, en 2015, yo incluso llegué a hacer el periodismo ciudadano, lo cual es interesante que ahora internet se utilice como para decirte que nosotros los ciudadanos podemos colaborar en todo y podemos cambiar el mundo, pero hacer periodismo ciudadano en Ecuador en ese entonces significaba que tú escribías y te exponías a las repercusiones legales de lo que decías, pero no tenías las protecciones legales que tiene un periodista. En esa época ni los periodistas tenían acceso a eso. Entonces, ser extremadamente honesto para mí conllevó a recibir amenazas, a que me desconecten el internet, a que mi familia se sienta aprehensiva respecto a mis acciones y mi seguridad, y a que yo obviamente me siento también en algún momento. Y yo no creo que funcione emocionalmente bien durante un par de años después de eso o más. Entonces, digamos que es comprensible la actitud que yo tomé, me protegí, pero al mismo tiempo no pude ser yo mismo. Y esto es algo que me apesta la vida, el no haber podido simplemente expresarme, decir lo que yo pensaba, decir lo que yo sentía, y simplemente censurarme por miedo y por mantener mi integridad y por mantener la paz de las personas que se preocupaban por mí, porque así de feo es internet. Escribí sobre el tema en algún momento, si quieren excavar sobre eso está en mi blog, pero bueno, lo que es importante o lo que quiero decirles no respecto a eso, sino es que sí hay un precio por ser honesto y un precio por decir la verdad, pero hay también un precio por no decir la verdad y por no ser honesto, y eso es no poder desarrollar plenamente tu personalidad y a ti mismo. Y es por eso que empecé otra vez con este formato, en lugar de un formato totalmente seguro donde simplemente doy reseñas de libros o hablo de un tema técnico. Sí, también te permite desarrollar y te permiten otras cosas, pero no quiero hacer eso. Y voy a hablarles un poquito de algo que me hizo cambiar de opinión en estos últimos días. Bueno, en resumen es eso. Leí un libro que se llama Bajo la misma estrella de John Green. Es un libro hiper famoso, evidentemente berreado, todo el mundo ya lo ha leído, y si no te vas a sentir culpable como cuando alguien te dice, ¿has leído Harry Potter? Pero sí, digamos que Bajo la misma estrella está en ese nivel del libro. Se trata de una chica que tiene cáncer que se llama Hazel, y va a un grupo de apoyo, y en el grupo de apoyo conoce otro chico que alguna vez tuvo cáncer, no me acuerdo el nombre, y los dos se enamoran. Esa es la historia, se enamoran. Y este libro me hizo reflexionar mucho. Uno, porque es el típico libro 20 añero o 16 añero, donde narra la vida a través de los lentes de una persona diferente, que tiene toda la vida por delante, pero tiene cáncer, y al mismo tiempo narra la vida con los ojos de una persona que ya no tiene nada por delante. Y hay una parte en el libro donde ellos dicen, o no recorcieron una entrevista que John Green, que es el autor, hace sobre el libro, donde él dice que estos personajes son únicos en el sentido en el que cada día es el último, y que tienen que vivir sin el lujo de saber que van a vivir para siempre. Que es un lujo con el que vivimos los seres humanos, nosotros pretendemos que nunca nos vamos a morir. Entonces, las decisiones que tomamos y la forma en que interactuamos con otros, en cierta medida están bajo esta ficción de que nosotros vamos a vivir para siempre. Y el libro rompe con eso, rompe con ese esquema, y tampoco está en el otro extremo, que es en el vive solo el presente, porque obviamente incluso las acciones de una persona con cáncer, que pueden desencadenar su muerte, también tienen consecuencias graves en las personas que quedan en la tierra. Y el libro es muy bueno tocando esos dos aspectos, pero me recordaron mucho a cómo era yo, en el sentido en el que cuando uno es adolescente, o al menos yo cuando era adolescente, y me pasé escuchando mis clases de filosofía, y me pasaba leyendo los libros de filosofía, digamos que una parte muy importante de mi vida era el tratar de develar la naturaleza de lo que es real y lo que no, y lo que es importante y lo que no, con los ojos puestos en la eternidad, digamos así, y no con los ojos puestos en la tierra, o en la vida eterna en la tierra. Y con esto de vida eterna en la tierra, quiero decir que la gran mayoría de personas son entrenadas desde chiquitas para saber que tienen que en algún momento comprar cosas con dinero, y que para conseguir dinero tienen que tener una buena profesión, y que para tener una buena profesión tienen que ir a una buena universidad, y con eso quiero decir que es la educación buena, pero también que tienes buenas conexiones, y que es importante saber guardar las apariencias y todo eso. Yo no crecí con eso, yo no tenía la más peregrina idea, entonces yo crecí con esta duda existencial sobre quiénes somos los seres humanos, cuál es nuestro papel en el universo, y cuál es la naturaleza de Dios, si es que existe uno, y del universo, y tal. Entonces, Bajo la misma estrella trajo eso de regreso a mí, y creo que es importante tener este espacio, y no es necesario compartirlo, pero quiero, entonces quiero, digamos que es culpa en parte de ese libro que había empezado, este blog, y otra, digamos que la otra mitad de eso viene también de yo haberme, haber empezado a ver los videos de John Green, de cuando escribió esto, hace 8 o 10 años, y qué pasa con este man, lo que pasa es lo siguiente, John Green además de ser escritor, él es un vlogger con V, venti labial, y ellos, él, John y su hermano Han, tenían, o tienen hasta lo mejor dicho, un canal que se llama The Vlogbrothers, y yo no entendí eso hasta la semana pasada, cuando volvieron a explicar el concepto de los Vlogbrothers, consiste en que, en lugar de escribirse o mandarse cartas, o llamarse, Hank y John empezaron a enviarse videos cada semana, creo que los martes y los viernes, un video corto, contando lo más interesante que les hubiera pasado, y le han hecho esto por al menos 10 años, entonces, si el año tiene 52 semanas, han hecho cada unos 520 videos, entonces hay cerca de mil videos, cada uno con varios minutos, es decir, hay decenas de miles de minutos de ellos, hablándose el uno al otro, y me pareció un concepto tan lindo, y tan perdido en esta época, claro que siguen haciendo videos, y cada video que hacen esos días, tiene mucho más conexión a todo el contenido que hacen, como el contenido en Sideshow, y los cursos que dan en internet, y sus libros, y tanta cosa, pero empezó así, empezó con un simple video log, y dije, mierda, esto es realmente algo que yo amaba de internet, y amo de internet, y es por eso que a veces sigo cuentos a las que nadie sigue, porque, el regalo de la tecnología precisamente es, estando a miles de millones de kilómetros, poder entrar en el cerebro de alguien más, es una telepatía, que tiene bits, lo que funciona a través de unos y ceros, pero lo importante de la internet es la telepatía, es decir, la capacidad que tenemos de enterrarnos de la vida de otras personas, y del pensamiento de otras personas, y, ya, entonces, después de leer bajo la misma estrella, y de estar, rebuscando en los videos de 2010, 2012, de la gente que hacía vlogs, me di cuenta que sí, que hay momentos en la semana en que yo pienso algo interesante, y dije, sí, debería, debería tener un blog para compartirlos, y tengo mi canal, y sí, me gusta hablar de libros, pero, no me gusta cómo funciona internet ahora, no me gusta decir que tienen que suscribirse, darle like, y dejar comentarios, no sé, no, no me gusta, odio, eso, odio, si no tuviera que pagar mi hosting, ni siquiera, aceptaría donaciones, ¿qué tengo que pagar este mes? by the way, son 180 dólares cada año, en fin, eso, y, mi invitación ahora, es a que, bueno, la gente que ve YouTube y que también hace videos, tal vez, que se permitan ser vulnerables, y no esperen a tener un formato adecuado para subir sus videos, a menos que quieran fama y fortuna, y, eso, no sé cada cuánto voy a subir estos videos, la verdad es que sí está el doctorado bastante intenso, tengo que estar pegado a la computadora todo el tiempo, tengo muy poco, muy poco espacio para esto, pero creo que mi horario se está reorganizando un poco, y voy a poder hacer esto rutinariamente, si no cada semana, si no cada dos semanas, y, también quiero rendir tributo, en el día de hoy, a ciertas personas. A ver, hubo algo doloroso, cuando yo leí Bajo la misma estrella, y, creo que lo que más me costó, no tengo una respuesta lógica, o digamos una secuencia lógica, para decirles, por qué me dolió este libro, pero, tengo la intuición de por qué, y es que yo he perdido a dos personas muy queridas, jódenes, debido al cáncer, una, la primera, es, una paciente mía, en el piso de pediatría, fue paciente mía, muy poco tiempo, durante un mes, cuando yo era interno médico, tú vas al hospital, y en el piso, al que te toca, durante la rotación que tienes, hay veces, en que sí, tú eres el interno, a todos los pacientes, pero hay otros servicios, en los que te asignan pacientes específicos, y en pediatría, había una sección de oncología, donde me asignaron específicamente, a algunos pacientes, entre esos Carlita, Carlita tenía un cáncer, en el pulmón, y en otros sitios, y, murió poco después de que la conocí, menos de un año después de que la conocí, fue muy doloroso, muy doloroso, saber su muerte, porque era una niña extremadamente alegre, y era una niña, es decir, no alcanzó a vivir nada, de lo que todos ustedes están viviendo ahora, no hay razón particular, para que te dé cáncer, a veces, simplemente, el destino es cruel, y por eso es doloroso, porque esta niña era un amor, y, Christian, que es mi primo, mi primo, uno de los pocos primos varones, del lado de mi mamá, el único que tenía mi daddy, con el que yo jugué de niño, con el que crecí, y el que le dio un cáncer cerebral, y que murió, hace unos pocos años, entonces, era bajo la misma estrella, fue un recordatorio, de eso, y hay que rendir tributos a gente, porque a veces, lo único que les queda, una vez que se dan, es la memoria que tenemos de ellos, y, al menos, en lo que a mi, respeto, siguen, vivos, en mi memoria, y, bueno, y decidí que cada semana, también les voy a dejar, con algún recurso de internet, que a mi me parece interesante, esta semana, vamos a empezar con, chess.com, es el sitio, donde yo juego ajedrez, todo el tiempo improductivo, de mi semana, se va allá, y, si quieren jugar conmigo, les voy a dejar, el enlace, para que me agreguen, en chess.com, y, me escriben, y ahí si jugamos, y, si les gusta el ajedrez, me gusta jugar ajedrez, así que avísenme. Bueno, eso es todo por esta semana, soy Andrés Delgado, y, si quieres apoyarme, me puedes comprar un café, voy a dejar el enlace, y, si no, está perfecto, la vida no es una transacción. Nos vemos la otra semana, ojalá. Chau. Tienes los dientes manchados. Ay, eso no puedo sacar en YouTube, eso voy a editar, nunca vas a saber, la gente nunca va a saber, que me dijo hace rato. Jajajaja.